Etcétera, etcétera. Y que con la ayuda del amigo se puede salir de ella. La canción lleva por título La ayuda de la amistad. La ayuda de la amistad. Yo estaba solo, en ti me cobijé. Tú has sido mi dueña de todo mi ser. Preso en sus garras, mi fin yo vi el carro. Y a ti no te importaba el hundido que iba a hacer. Solo fue el cariño, piedad y comprensión. Y ella se marchó por donde ya llego. Gracias a mi suerte, que con ellos llego. Ahora vivo fuerte, gracias sociedad. Quise liberarme de sus garras poderosas. Quise liberarme de su muerto y poder. ¿Cómo conseguirlo yo siempre me preguntaba? ¿Cómo librarme de su muerto poder? Pero un día llegaste tú, dándome un querer. Mis amigos y mi fe apartaron de mí. Solo y destrozado, mi fin yo vi el carro. No me importa nada, morir yo iba a querer. Maldita mi suerte. No me importa nada, morir yo iba a querer. Y fue cruel. Y fue cruel. Maldita mi suerte. Maldita mi suerte en genuidad. Maldita mi suerte. Maldita mi suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!